Bien, y a partir de este lunes, Medios Telemicro quiere conocer la opinión del pueblo dominicano frente a temáticas de interés nacional. Por eso, a través de esta sesión estaremos consultando a diferentes sectores del país sobre una pregunta en particular. Siendo la pregunta del día de hoy, ¿favorece usted un debate electoral entre Hipólito Mejía y Danilo Medina? Hoy, los residentes del sector San Carlos en el Distrito Nacional opinaron de la siguiente manera. Sí. ¿Por qué? Hay muchas cosas que discutir, que decir, que aclarar, y yo creo que no sería mala idea que le hiciera. Naturalmente que sí, porque cada uno tiene, aunque tengan puntos de vista diferentes, pero cada uno sale por su lado. Sí, pueden ir, pueden ir a un debate, sigo siendo de llegó papá. ¿Por qué no? Yo creo que los dos son buenos candidatos y el pueblo saldría favorecido de un debate entre los dos. Claro que no, porque Danilo no es nadie para que Hipólito se vaya y que haga un debate con él. Bien, nosotros pasamos de inmediato a nuestro centro de satélites con nuestra compañera Violeta Ramírez para informarnos acerca de lo que sucede en el mundo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Iniciamos con parte de los efectos ocasionados por el huracán Irene en los Estados Unidos. Veamos. La costa este de los Estados Unidos trata de recuperar la normalidad después del paso este fin de semana del huracán Irene, que dejó al menos 21 muertos en ocho estados, 6 millones de personas sin electricidad, inundaciones e importantes daños materiales. Inicialmente se esperaba que el huracán dejaría una ola de destrucción y muerte en Nueva York, Filadelfia, Boston y Washington. Pero el daño fue menor, ya que perdió fuerza a medida que avanzaba hacia esas ciudades y se convirtió en tormenta tropical a su paso por la Gran Manzana. Según cálculos preliminares, las pérdidas totales podrían alcanzar los 4.820 millones de euros. El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, dijo hoy que está listo para iniciar el tercer ciclo de quimioterapia contra el cáncer que padece. El mandatario fue ingresado en el Hospital Militar de Caracas el sábado en la noche y el domingo fue sometido a exámenes previos a la sesión, indicando que todas las evaluaciones salieron bien. El ingreso de Chávez al hospital fue seguido por un grupo de simpatizantes que hizo una vigilia para orar por la salud del mandatario. El servicio forense de la Ciudad Mexicana de Monterrey identificó las 52 víctimas del ataque al Casino Royal. Del total, 42 eran mujeres y 10 hombres, quienes fallecieron intoxicados por el humo o por quemaduras. Autoridades confirmaron la captura de cinco presuntos autores del ataque, quienes supuestamente forman parte del cartel de los Zetas. El 25 de agosto pasado, cerca de 20 hombres armados en apenas dos minutos y medio rociaron gasolina, detonaron varios artefactos e incendiaron el referido casino. Los insurgentes libios se atribuyeron la victoria ayer en un suburbio cercano al aeropuerto de Trípoli, tras un enfrentamiento nocturno al tiempo que la oposición trataba de completar su control de la capital, a la vez que combatía a los leales al líder Muammar Gaddafi. Residentes en un poblado ubicado 30 kilómetros al sur de la capital, celebraron su victoria disparando al aire y pisando retratos de Gaddafi. De esta forma finalizamos el bloque internacional de noticias. Les invito a que continúen con más en Noticias Telemicro. Y gracias, era Violeta Ramírez con el informe internacional. Nos vamos a una pausa. Les contaremos por qué un hombre le puso una bomba a la casa de su novia y anda con otra bomba más. Esto y más luego de la pausa. Gracias. Gracias.